Y dinero para financiar campañas, dicen algunos. Pero la pregunta es, ¿hay un presidente que ya está también en campaña, un presidente precandidato? A ver, el gobierno, la persona del presidente Novoa, tiene el derecho a participar en la elección. Una reelección se logra solo en función de la gestión. Y estamos en un país con indicadores muy complicados económicos de seguridad social. La ciudadanía vota con esa emoción, con esa sensación que los lleva a tomar una decisión emocional, que es la de dar el voto. A ver, el presidente ahorita tiene que estar por debajo del 50 ya en aprobación de gestión y alrededor del 25, 26 en intención de voto. Pero faltan seis meses. Entonces, si ellos no toman el control de la toma de decisiones y de la gestión, y no impulsan lo que les estoy diciendo, que estos esfuerzos que nos han pedido a los ecuatorianos que han sido importantes, y que lo estamos haciendo, porque el dinero no viene del cielo, el dinero sale de los bolsillos de todos los ecuatorianos, de una forma u otra. Si ellos no impulsan ese esfuerzo y lo reinvierten, lo reinyectan en la economía, va a ser muy difícil que puedan recuperar sus números, sus cifras, para poder facilitar esa reelección. Entonces, yo pienso que están muchos percibiendo una cancha bastante abierta en términos políticos, y van a cometer, en mi opinión, el error que se cometió en el 2021, que se lanzaron 14, 15, la mayoría sacó menos de 2%, 1%, y entre 4 terminó siendo la pelea. Yo sugeriría a las personas que tienen coincidencias ideológicas, que realmente tienen un proyecto de país, que quieren que el ecuator cambie de verdad, más allá de sus intereses personales, y realmente les preocupa que las cosas mejoren, que se sienten, que encuentren un mecanismo de primaria interna entre ellos, y que logren lanzar una candidatura fuerte. Creo que se han presentado opciones valiosas, ojalá esas opciones puedan fortalecer su oportunidad, su potencial político, en función de lograr alianzas que hoy no se han dado. ¡Gracias!